bienvenidos amigos al canal ya tengo las llaves de la nueva changan unitet que voy a probar a continuación así es amigos lo prometido es deuda cuando se presentó oficialmente en nuestro país me dijeron Johanna tienes que probarla y es así que la tengo gracias a esta sección que tenemos en donde compartimos con nuestros suscriptores amigos y en este caso tengo que agradecer a Jorge porque nos ha prestado a su compa bueno la versión que vamos a probar es la más equipada la limited que tiene un motor 1.5 turbo 177 caballos y 300 newton metros de torque con una caja automática de 7 velocidades agárrense porque aquí la vamos a probar a comparar con su principal rival sobre todo la t5 evo de don feng y ver si es una buena opción como ustedes ya saben soy Johanna Alvarado bien amigos antes de empezar recomendarles suscríbanse al canal de youtube activen esta campana de notificaciones porque así youtube les avisará cuando salga una próxima reseña una novedad y nuevos vídeos porque publicamos todos los días nuevos contenidos ahora sí empezamos bueno ahora sí amigos qué les parece al margen de gustos y colores esto es lo que ha logrado changan para su modelo unitet un diseño futurista y deportivo que ha sido producido sobre una nueva plataforma de potencia basada en el diseño modular de alto nivel de changan que tardó cuatro años en construirse este compañero es el primer modelo de la familia uni en llegar a nuestra región procedente de china apareció en el 2020 y dos años después ya lo tenemos aquí para competir en el segmento de sub medianas atención otros países de la región en los que también tiene presencia esta unitet son chile guatemala y república dominicana entrando detalle por la parte frontal aparte del diseño futurista y deportivo que ya les comenté este compañero tiene un rostro atractivo imposible que pase desapercibido fíjense cuenta con una parrilla tridimensional que rompe con lo tradicional sin bordes es bastante alucinante hasta cierto punto se le ve ha chorado está basado en el uso geométrico de multifunción a lo que se ha sumado 150 elementos en forma de diamante que están colocados con precisión también tenemos faros delanteros led luces diurnas y faros ocultos en el área de luz antiniebla entonces a esta estética futurista curva y muy limpia se suma algo muy característico y muy curioso que me gusta mucho que es el primer spoiler desplegable en forma de u en la parte del techo inspirado en el diseño aerodinámico que puede dirigir el flujo del aire de manera efectiva y mejorar la estabilidad del cuerpo a altas velocidades además esta parte posterior presenta una cintura muy pronunciada faros traseros led neblineros sensores de parqueo tanto aquí como adelante y este doble tubo de escape en cada lado por el lateral este compañero entrega también un estilo deportivo gracias al diseño que le dan estas líneas estilizadas fluidas esta silueta es muy robusta los espejos son abatibles eléctricamente y los neumáticos son aros de aluminio de 20 pulgadas con un diseño en negro muy atractivo para esta versión tope de gama también destaca el despeje libre al suelo que es muy bueno 190 milímetros cuenta con un techo panorámico cuyo vidrio puede filtrar efectivamente el 97 por ciento de los rayos ultravioletas para proteger a los pasajeros y mantener la temperatura en cuanto a las dimensiones esta unitate tiene de largo 4515 milímetros un ancho de 1870 milímetros un alto de 1565 milímetros y la distancia entre ejes es de nada más y nada menos de 2710 milímetros y dos asistencias que me parece genial que tiene esta unitate bueno yo tengo la llave en mi bolsillo me voy a acercar miren lo que va a pasar voy a ingresar al vehículo y se abre así automáticamente buenísimo y la segunda asistencia es el encendido del vehículo a distancia presionando este botón luego el segundo constantemente tenemos que ver la maletera de todas maneras para abrirla es de forma eléctrica presionamos el botón que está abajo o simplemente presionamos dos veces este botón y como verán ya estamos y para cerrarla con este botón citó de acá y también listo de forma eléctrica miren este es el espacio que tenemos bueno bien acá hay dos datos se los voy a comentar igual en la página web changan menciona que la capacidad esta maletera es de 290 litros de capacidad así pero abatiendo la segunda fila podemos llegar hasta los 350 litros de capacidad pero bueno como jorge es el propietario nos entregó la cifra en la ficha técnica que la capacidad de este maletero es de 375 finalmente yo me quiero quedar con este dato porque miren la verdad es que se ve bastante amplio de hecho y obviamente pues ya batimos la segunda fila vamos a ganar más espacio y lo interesante adicionalmente porque si de hecho no es de las más generosas de la categoría pero lo bueno es que miren tenemos espacio a los costados no entonces podemos meter cosas y claro miren por debajo tenemos como un doble fondo no para organizar más nuestros objetos miren espacios y así los amigos del ajeno no sepan lo que estamos llevando aquí por seguridad esto también aporta mucho y más abajo debajo de este piso alfombrado la llanta de repuesto que debo decir que es una temporal ya ustedes saben lo que yo opino de este tipo de neumáticos que ya debería venir el original para acompañar a la propuesta no darle más valor y claro tenemos un puerto de 12 voltios acá mismo un una luz led también para la maletera y se ve bastante generosa bueno ustedes qué opinan y un detalle más para algunos puede parecer algo mínimo el no tener cobertor pero considero que hoy en día es muy necesario sobre todo por seguridad no tapar todo nuestro equipaje que tenemos aquí adentro bien amigos y cómo es la habitabilidad a bordo de la nueva changan unity bueno justo estoy ahora mismo con jorge que tal al fin ya todos te pueden conocer presentando aquí a la compa no a ver cómo nos va con esta nueva prueba así es jorge nuevamente agradecerte por el detallazo de prestarnos al compa y ahora sí de verdad que cuando me encontré contigo la que de mirando y guau qué bonita en verdad por fuera y ahora que me he subido espectacular si está guapa atractiva minimalista futurista pero vamos por partes de hecho changan se ha lucido con esta entrega de hecho esta era su joya más preciada se hizo esperar mucho tiempo que la tenía en nuestro país pero no la mostraba como que nos hacían esperar y la verdad es que ha valido la pena de hecho porque miren la calidad de materiales el ensamble que entregan revestidos en cuero y gomosos suaves al tacto por todo el habitáculo tramados y texturas hermosos que guardan la armonía de hecho le da un interior a la vez original pero pero también moderno ves puntes en rojos en las puertas plásticos duros la verdad mínimo quizás en la parte baja pero se nota que son de buena calidad nada suena nada de nada nada de nada y para que me gusta mucho esta entrega da gusto estar aquí adentro de hecho porque tú contabas que lo tienes hace poquito sin una semana más se le entregaron y le estamos grabando la reseña el sábado a día sábado y se entregaron el lunes a que saquen su cuenta de hecho y bueno qué más tenemos no muchos detalles de hecho este interior es bastante conocido se lo decía recordemos a las pantallas de mercedes integradas y también esto lo presenta la t5 evo de hecho eso es algo que a muchos les ha gustado el tener la pantalla conectada esta de 10,3 pulgadas ambas integradas entonces esto jala a la vista hay bastante si negro piano hay que cuidarla ponerle su protección la pantalla de info entretenimiento si está aquí es táctil debo de mencionarlo la del lado izquierdo es el cuadro de instrumento con una gráfica muy moderna muy sport también me gusta entonces esta pantalla tiene cámara de retroceso tiene cámara 3d eso estaba súper bien y además hay una opción que tú puedes grabar lo que sucede aquí presionando este botón y estás grabando pero para eso tienes que tener una memoria no jorge una memoria escondida y una sandisk depende de la capacidad que tú necesites y jorge dice ya ha grabado si se ha grabado ya un cierto tiempo la memoria es pequeña pero tú la puedes y se ve ahí de muy buena resolución y de hecho eso para grabar cualquier cosa cualquier detalle que quieras también por seguridad está bastante bien está bastante bien entonces son cosas que me han llamado la atención que están le dan ese toque bueno después lo que si hay un detalle que no tenemos ni android auto ni car play directamente tienes que tener una como se llama jorge se llama car entonces para tener conectividad tenemos que tener la aplicación jorge car auto car auto y aunque una vez que tú la tienes ya te puedes conectar se puede conectar bueno quizás para algunos puede ser tedioso pero es algo que tienen que saberlo a mí me hubiera gustado que ya viniera acoplado directamente ok por la parte baja tenemos la climatización con un pequeño panel donde bueno sale las opciones de configuración los botones tipo de piano y también la climatización sale en la pantalla de info entretenimiento importante mencionarlo y bastante espacio y la parte central mire nada más que generosa en cuanto espacio pero a la vez se ve limpia ordenada moderna y conectada entonces me hace recordar darle cierta similitud a la cabina del avión y jorge decía no por él por la transmisión correcto por el tipo de la palanca de cambio no es una palanca natural por así decirlo tiene una particularidad muy extraña que no no hay necesidad de moverla es simplemente unos clic para poder hacer cualquier tipo de cambio así es suavemente no es la tradicional y acá los botones mandos por ejemplo para tirar la cámara 360 para grabar lo que decíamos algo que quisiéramos no y el estacionamiento no autónomo autónomo que lo tienes a la mano el freno de mano electrónico el auto hall y la perilla no con los modos de manejo tenemos el sport el eco y el normal no tres modos y carga inalámbrica no acá podemos poner y espacio la verdad que está súper bien un puerto sb por la parte baja y por aquí en esta guantera central tenemos el siguiente puerto sb y la entrada sd es refrigerada es refrigerada y más espacios todavía no es como una cortinilla la abres puedes poner dos vasos de vidas acá y aquí una vez que tienes el celular cargado al costado puedes poner más cosas y en la parte de aquí baja espacio sin más espacio todavía que te ayuda pues a tu día a día no puedes poner bastantes útiles que tú necesites te va a tener ahí el espacio necesitar el espacio la verdad wow súper bien de hecho continuamos por aquí el volante es multifunción revestido también en eco cuero con los mandos por supuesto para interactuar con él con la pantalla de info entretenimiento y el cuadro de instrumentos del control crucero por supuesto es regulable en altura y en profundidad de hecho para mayor comodidad del piloto el encendido por botón no es para menos en la parte de mi parte izquierda tenemos todo lo que es la iluminación y también un botón para abrir la maletera si así lo quisiéramos por la parte de adelante y todos los los botones los mandos para abrir las puertas de manera eléctrica los asientos miren la forma un taca no como que fueras un piloto de carrera no te transmite esto no mire la forma y claro obviamente con apoyo lumbar súper súper cómodos miren estos tramados y los despuntes estas posturas en rojo elegante y sport y claro los asientos son con calefacción solamente piloto no los dos piloto copiloto y son regulables ambos o lo que ésta tiene seis posiciones ya tiene cuatro posiciones importante saberlo detallitos que si nos hubiera gustado y lo conversamos el que tenga el santo sino que en el techo panorámico pero no tienes algo vamos a encenderlo ahora sí este hecho para la vico pero no es lo que le decía jorge no ya así le pusieron el automático ayudaría bastante ayudaría mucho sobre todo en verano y el asistente de voz a ver jorge que puede hacer este asistente hay varias varias funciones que nos da por ejemplo a ver hola changan y aquí bajar ventanas y se está abriendo todas las ventanas y también con respecto al aire acondicionado ahorita está aprendido pero le decimos hola changan y apagar aire acondicionado y aire acondicionado apagado tiene más funciones que son muy interesantes cerramos la ventana hola hola changan y aquí cerrar ventanas dice está cerrando todas las ventanas bien hasta luego hasta luego también cuando tienes el spotify si quieres cambiar de música también te asiste la rasta súper bien hay un detalle que si también estuvimos probando que era el tema del del audio que si los sé la verdad yo suelo escuchar la música a todo volumen me gusta la bulla pero lamentablemente en esta changan no tiene la bulla sea el volumen es mínimo por así decirlo pero el resto equipados y está perfecto si hay un detalle que también le hubiera sumado aportándole valor a esta propuesta que sería la luz de ambiente interior que si lo tiene la t5e o no que lo comentábamos que no lo tiene no tiene solo tiene sus luces led internas pero si no hay una luz de ambiente eso sí lo hubiera sido genial y que fuera personalizable en varios colores bueno va a quedar pendiente la yulite ahora siento se vamos a ver la segunda fila como nos va listo ya estamos en la segunda fila como un visto el acceso es súper práctico buen ángulo de apertura de la puerta de hecho la habitabilidad a orden la segunda fila es buena y eso se siente también por el espacio bien amplio son casi 5 metros de largo y eso se hace sentir por ejemplo jorge tiene familia tiene dos niños viajan aquí súper bien y tranquila pero uno cuando compra ese carro que muchas veces lo ve el caprichito porque claro por lo deportivo porque se ve bien bien bonito y atractivo de repente carro para soltero que atrás va a ser incómodo no para lucir nada mira muy bien cuanto a mí es tu jorge 1 71 70 y miren qué bien entrado a él tiene distancia hacia las piernas altura de la cabeza igual yo también de hecho bueno yo mi 1 60 ya saben que no soy el mejor referente pero mauriza también ya saben que él es 178 y entró pero súper bien entonces detalles que tenemos no hay otra cosa más que voy a pegar que aquí por ejemplo en el centro no tenemos casi nada y túnel de transmisión por lo cual una persona aquí puede ir en trayectos tanto largos como cortos y este apoyabrazo que está acá no como que no incomoda no sé si se hace sentir sí pero no incomoda no hasta el punto de que dice no aquí no 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 me siento entonces tres personas van bien lo que observaba mejor que es que son abutacados también los asientos miren la forma no este en eco cuero revestidos los las costuras en rojo es bien cómodo es muy cómodo la parte de pareciera que estuviésemos sentados en la fila de copiloto la primera fila porque es muy cómodo sí 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 y aparte miren tenemos el apoyabrazo central para poner bebidas y es que así lo queremos los cinturones de seguridad de tres puntos los encajes isofix los materiales y texturas son los los mismos que la primera fila además ganchitos a los costados como para llevar también esas cosas su ternito ahí lo colgamos la iluminación que igual es led que en la parte delantera no también lo tenemos y el sistema de las puertas también es eléctrico de hecho muy habitable hay importantísimo conectividad no otro porto usb ya serían tres ductos de ventilación para la segunda fila y para que espacios como para guardar papeles o revistas o cosas de hecho esto ayuda mucho sobre todo cuando tiene familia celular tablet lo que necesiten libros juguetes bueno la verdad buenísimo listos ahora sí ya a bordo frente al volante vamos a probar así vamos vamos está y unité y ponemos de ellas tenemos en de y vamos a ver la salida pero primero que no haya carros de seguridad por adelante y ahora sí guau sale bastante bien empuja empuja total y eso que estamos en el modo normal imagínense lo que va a pasar cuando vamos a ver mejor ya hemos visto que tiene buen pique tiene buen pique sale en uno inmediatamente empuja de hecho recordar que estamos frente a un motor 1.5 turbo 177 caballos y 300 minutos metros de torque y esto se siente totalmente este torque es el que el que nos está dando este pique y pues que nos entrega esta performance de este manejo la verdad que está buenísimo con esta caja automática de siete velocidades entonces no se siente en la no tenemos turbola hace muy bien el trabajo bastante bien aplomada le ayuda mucho todas las el sinfine asistencias en la condición que ya lo vamos a hablar ahora de hecho no tenemos inclinación del chasis para nada rebasa muy bien rebasa muy bien es bastante ágil se incorpora rápidamente en la carretera eso está clarísimo y todo esto es porque de hecho también no llega a las dos toneladas una tonelada y media un poco más ya va a salir en pantalla de hecho el peso bruto total del vehículo entonces las curvas las agarra con bastante precisión el trabajo pues de la dirección de esta dirección eléctrica con el radio de giro que de hecho es muy corto que que hace bastante bien su trabajo y la suspensión que también es buenísima absorbe bastante bien todas las imperfecciones del camino la delantera es un independiente mac person y la trasera es una en muelles helicoidales y le ayuda mucho el despeje libre al suelo que es buenísimo 190 milímetros yo diría uno de los mejores de la categoría es muy bueno estamos frente a un tracción delantera vamos a recordar eso entonces pero tranquilamente tú puedes viajar y puedes meterte pues abacitos con trocha accidentada con los caminos de algo de empedrados y te va a responder eso eso está bastante bien calibrada la suspensión este me gusta mucho el trabajo aplomado pasa bien los rompemuelles y la verdad que está haciendo un trabajo buenísimo y los frenos que son de discos ventilados de adelante y los posteriores son de discos sólidos tiene muy buena reacción es bastante inmediata buen distancia de frenado con respecto al vehículo esta unidad no se inclina no se va hacia adelante si tienes que por A o B frenar en seco aparte pues que tiene todas las asistencias a la conducción entonces me gusta bastante bien y el trabajo de esta transmisión automática de 7 velocidades que de hecho no tenemos una paleta pero no es necesario porque es bastante inteligente no es una caja torpe de hecho no no es una de doble en braga ni con tanta tecnología pero responde bastante bien esa mía con el motor de hecho buena relación que tiene ¿a ti qué tal te pareció la caja? no muy buena reacciona rápido eso sí al momento de sobrepasar también te ayuda sobre todo en las pendientes en algunas ocasiones otras unidades no ayuda pero ésta sí reacciona de inmediato y en el apartado de seguridad como les comenté al inicio está inmunita y tiene un sinfín de asistencias ¿no? Jorge me va a ayudar a mencionarlas y les voy a ir comentando a ver Jorge ¿qué tenemos? tiene airbag pasajero copiloto y laterales y dos de cortina son seis en total también tiene un inmovilizador antirrobo sin turrones de seguridad piloto y copiloto y posteriores también de tres puntos cada uno la carrocería de deformación programada también tenemos columna de dirección colapsable los frenos ABS, EBD, ESP, TCS y un montón más también tiene la asistencia de mantenimiento carril asistente de atasco de tráfico desbloqueo automático de colisión de puerta cerraduras de puertas eléctricas sensibles a la velocidad sistema de ayuda a la conducción para principiantes y mucho más y mucho más ¿no? de hecho y por ejemplo ahorita en el cuadro de instrumentos nos está saliendo una gráfica bastante interesante en el centro ¿no? por ejemplo de todos los carros que se aproximan a nuestro alrededor ¿no? incluso identifica ¿no? identifica si es un camión, si es una moto, si es un vehículo ligero interesante no, si la gráfica es bastante clara como tú dices es fácil de saber si es camión o moto de hecho te ayuda bastante es como un punto ciego ¿no? un punto ciego la verdad me gustan mucho las asistencias que tiene aparte ¿no? listo vamos a probar el estacionamiento semiautónomo que es uno de los principales atractivos de esta Shanghai Unity presionamos este botón y listo seguimos indicaciones ponemos sí ya está buscando estoy soltando mi pie ¿ves el acelerador? sigue buscando, sigue buscando ah bien ya me marcó pongo estacionar por favor siga las instrucciones para activar el estacionamiento de moto ahora tenemos que presionar con la llave este botón unos segundos suelte el pedal del freno y las manos del volante por favor preste atención al entorno durante el estacionamiento remoto con llave listo miren mis manos no estoy tocando el volante mi pie tampoco está presionando ni el pedal del acelerador ni el del freno el vehículo lo está haciendo todo solo todo es la tecnología la asistencia por momentos como que quiero coger el timón pero no ya que estamos acostumbrados ¿no? como es sigue buscando miren mi pie a ver si graba la cámara miren mi pie no no está presionando ni el pedal del acelerador ni el freno sigue buscando ahí está miren buenísimo creo que voy a dormir un rato ¿ah? siempre hay que estar atento siempre atento listo ya miren y acá observamos todo en la camarita como va trabajando el vehículo el sistema buenísimo acá los principiantes van a estar pero tranquilos porque ya no van a poder rozar ningún auto si totalmente acá está haciendo todas las maniobras lo único que hay que tener es un poco de paciencia nada más listo ya está ok aprobado buena aprobado ya sé por qué te lo has contado jorge entonces ahora vamos a probar el desestacionamiento así es ¿no? así es vamos a darme los olores a ver presionamos acá listo si seguimos indicaciones y ahora por favor preste atención a su entorno y eliza la dirección de estacionamiento y ahí ya podemos salir podemos salir si queremos sí para probarlo que va a estacionar solo a ver rapidito lo hacemos dejamos la cámara acá para que conste y presionamos con esta llave ¿no? importante unos segundos con esta llave hacemos que avance no así es ahí está ya se paró si queremos que lo proceda igual 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 y no miren no hay nadie no hay nadie adentro no hay nadie adentro increíble buenísimo va llegando la tecnología cada vez va avanzando de hecho llegará el momento en que ya esté permitido un manejo totalmente autónomo ¿no? quizás en algunos años que la carretera nos ayude también que nos ayude en las condiciones también pero de hecho por lo que te cuesta por lo que tú pagas en esta Chang'an Unitate por ejemplo en esta versión este Jorge que es la limited ¿no? si la limited son 30 casi 30 mil dólares casi 30 mil ¿no? 29 mil 290 dólares ojo que estos precios pueden variar ¿no? según la oferta y la demanda la verdad que está bastante bien pagado está bastante bien pagado por todo lo que nos entrega además de que la performance como hemos visto es increíble tenemos todo un conjunto ¿no? seguridad performance equipamiento alto grado de equipamiento calidad de materiales asistencias a la conducción la verdad que no solo es el capricho el caprichito es un juguetito que vale la pena totalmente y si lo evaluamos con alguno de sus competidores y si tengo que decirlo el principal el T5eo ¿no? de Don Fenke también cuando llegó causó pues todo el mundo lo quería es más tú lo querías me contaste ¿no? estábamos pidiendo comprarla pero me dijeron espera un ratito que venga la Chang'an Unite y bueno aquí estamos y mira y te parece que valió la pena esperar si valió la pena la espera la verdad que de verdad que a diferencia de su rival próximo como a diferencia de este modelo de la T5 como les decía pues tiene más asistencia a la conducción tiene más seguridad y el diseño ¿no? que es un minimalista futurista y tiene esos toques esos detalles que le aportan valor lo diferencian de hecho y muchas cosas que hemos mencionado cosas que criticarle o que podrían mejorar en esta Chang'an Unite bueno algunas por ejemplo lo que decíamos con Jorge que es la calidad ¿no? del sonido de los parlantes ¿no? el volumen muy bajo la calidad de sonido de los parlantes bueno también me hubiese gustado mucho que tenga el sunro no solo techo panorámico y las luces en la noche no son muy potentes son buenas pero no son muy potentes y dentro de la unidad no hay una iluminación de ambiente o sea es muy oscura y una cosa más que bueno no es que sea negativo pero no tenemos la conexión Android Auto CarPlay ¿no? de hecho mira 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 no que se pasó si ahorita grabando se metió así un cambio y me ha cerrado pero increíblemente he tenido que frenar en una y ha reaccionado bien y ha reaccionado ahí está lo que decíamos de los frenos ¿no? que reacciona inmediatamente porque en un frenado seco porque ese no es el seco Jorge literal reaccionó en una después del susto porque si ha sido un susto de hecho si ha sido el susto pero vamos viendo que la seguridad responde así es importante mencionar estas cositas que creo que son algunas cuentas pendientes ¿no? también el cobertor ¿no? el cobertor que no lo tenía que bueno la llanta repuesta sea original son cosas mínimas ¿ok? pero que si son necesarias de hecho en estos tiempos la maletera podría también haber tenido un poquito más de capacidad ¿no? de hecho pero no está nada mal porque tenemos como les decía una especie de doble fondo entre otras cosas y bueno Jorge le ha ido muy bien y eso tiene familia si dos hijas y bueno cada una con su maleta bueno ahí nos ayudamos ¿no? claro no es muy espaciosa pero sí sí rinde bien entonces vamos a probar el modo Sport ahora sí ¿te parece? vamos a ponerlo en modo Sport y vamos uuuh mira el pique que impresionante como empuja y la aceleración buena inmediata no hay la no hay tu cola desde bajas revoluciones como empuja y llega a altas revoluciones miren no le cuesta nada nada pero nada totalmente está muy bueno y sí lo que hay que mencionar es que si ya hablamos en términos de de insonorización no está mal se ingresa un pequeño sonido a la cabina del motor pero no es molestoso tampoco no digamos que está dentro de lo normal ¿no? de lo razonable pero exceptuando esta velocidad con un manejo tranquilo de día a día la insonorización pues es súper buena y ya llegando a la parte final ¿no? lo que muchos también quieren saber el consumo ¿no? bueno lo que nos ha rendido teniendo en cuenta que esto es algo subjetivo y que como siempre les digo en las pruebas aceleró los vehículos y todo bueno nos ha entregado 16 litros cada 100 kilómetros bueno ustedes también saquen sus conclusiones bien y esta reseña llegó a su fin pero antes agradecer a Jorge de verdad gracias por habernos acompañado por haber formado hoy parte del equipo se está en toda la grabación toda la grabación ayudando a lo que se puede y bueno ahí estamos para poder apoyarnos entre nosotros tu compa se comportó muy bien este compañero así que espero verte en una próxima grabación seguir conversando de hecho de Jorge y ahora sí amigos nos tenemos que ir en pantalla van a salir los nombres de los suscriptores a los que queremos saludar en esta ocasión recordándoles que se suscriban al canal de YouTube activen la campana de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando salgan nuestros próximos videos y reseñas como esta claro y próximos primicias del mundo motor recuerden que de esa manera también nos motivan a continuar hasta una próxima amigos y y y y y y